Por caminos que son un verjén, voy llegando a Mendoza. Melena de sauces añosos, me brindan su verde y su sombra. Y el agua corriendo en acequias, me dice de cantos y coplas, tamarindos y arabias en flor. Olivares, viñedos, perfume de tierra mojada, retajaría y poleo. Y al fondo las nieves eternas de cerros que trepan al cielo. Aquí estoy con todita mi voz, dispuesta a cantar. Tu belleza mentosa florida, jardín de arboledas y acequias, jardín de las tierras andinas. Te brindo esta zamba sencilla con todo mi corazón. Matecitos debajo el payán, sopa y pilla y arrope. Dame damas juanas de vino casero, que están por llegar los cantores. Y en medio de la cueca los aros, vendrán con el jarro hasta el tope, un recuerdo de ti llevaré. En el alma mentosa, tus fiestas, tu parque, tus cerros, acequias de agüita cantora. Y aquel monumento glorioso, que se alza en tu cerro la gloria. Aquí estoy con todita mi voz, dispuesta a cantar. Tu belleza mentosa florida, rincón de arboledas y acequias, jardín de las tierras andinas. Te brindo esta zamba sencilla con todo mi corazón. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.